Aún se recuerdan sus nombres Pancho el hijo de León, Toño Alejo y un montón de madrugadores hombres Quiero que mi canto borre a tantos que su destino Fue a rondar por los caminos o a la sombra de un guama Para ti mi verso va, ganadero del pepino Para ti mi verso va, ganadero del pepino La guerra, como se quiere madre Como se quiere, como se quiere Como se quiere madre, como se quiere Como se quiere, como se quiere madre, como se quiere Como se deja huella, quien besa lo infortuno Quien puso las estrellas Como se quiere madre, como se quiere madre, como se quiere Parece un vigilante que trae recuerdos a todos Como diciendo, aquí me quedo por los siglos Dulce vigilante de los dulces sueños Mi pueblo pequeño recuerda un gigante De dulce semblante y canto colosal Cruzaste el umbral Que hoy te ha vuelto historia Más guardan mil memorias La vieja central Guardan mil memorias La vieja central Te ha vuelto historia La vieja central La vieja central La vieja central